Estamos acompañados de Gaby porque se habrán dado cuenta que el lunes no estuvo Gaby con nosotros, tampoco el martes. Y hoy miércoles viene con nosotros Gaby para decirnos cómo está, qué pasó contigo, por qué no estuviste con nosotros lunes y martes. Te escuchamos Gaby. Y nada, estoy triste y también feliz a la vez. Lastimosamente pasó lo peor. Me tengo que someter a una intervención quirúrgica, lastimosamente no me voy a poder recuperar. Y como saben, nosotros tenemos un lapso de tiempo y no voy a poder. Necesito muchos meses para poder recuperarme y nada, estoy triste pero también feliz porque pude dar esa última campanada porque estaba con mucho dolor. Pero terminé esa competencia, di esa campanada y no me rendí. Así que a ustedes en su casa nunca se rindan y a mis compañeros también, que el rendirse no sea una opción para ustedes. Así que continúen y le digo a mi mamá y a mi hermana, que lastimosamente no les voy a poder cumplir lo que les prometí. Pero voy a trabajar muchísimo y doy costado a esta batalla para seguir mi propia batalla que va a ser la de mi recuperación. Porque va a llevar muchos meses y nada, me voy con la frente en alto gracias a la producción, a mis compañeros que estuvieron pendientes y recibí la noticia hoy. Y eso. Ay, no, Gaby. Nos hace sentir a todos esta despedida. Son una campeona, Gaby. O sea, no solamente en el sentido de campeona porque ganaste la primera temporada y en esa primera temporada hiciste una carrera maravillosa. Viniste, obvio, a esta tercera temporada para volver a hacer una carrera maravillosa. Y me encantó eso que dijiste, diste la última campanada. Sos una guerrera, Gaby. Siempre ese fue tu estilo. Siempre viniste a atropellar todo y a darlo todo como deportista y atleta que sos. A darlo todo hasta el final. Gaby, nosotros te vamos a seguir esperando. Obvio, esta es tu casa. Te vamos a estar esperando con las puertas y con los brazos abiertos. Lastimosamente, como bien decías, tenés una batalla y es una batalla que la tenés que librar. Y tranquila, serena, para volver con todo. Como una guerrera y como una campeona que sos. Te vamos a estar esperando pronto, Gaby. Y a mí me duele muchísimo hacer esto. Pero vos sabés lo que viene ahora. Que es entregarme... Fuerza, Gaby. ...el casco. Que es así el símbolo más grande que tiene un gladiador de calle 7. Este casco es el casco de la fuerza de la entrega. Así que le permito también, yo le doy el espacio a todos los gladiadores para que le puedan dar ese abrazo. A la gran campeona de la primera temporada de calle 7. Se va Gaby, una grandísima gladiadora. Una guerrera. Le hacemos uso de sus palabras, Dani. Se va para librar una batalla y volver, obvio, más fuerte que nunca. Este es un momento también en calle 7 donde por segundos nos olvidamos del color amarillo, nos olvidamos del color rojo y finalmente demostramos que somos una gran familia, un gran equipo. Estamos 24-7 para cada uno de nosotros. Nuevamente pedimos un fuerte aplauso para esta campeona de la primera temporada y de la vida. Que hoy nos dice una hasta siempre. Y se va con esa energía y ese carácter tan fuerte que tuvo desde el día 1. Es cierto, todos los gladiadores, los 24 que están acá vienen por un objetivo. Que es justamente el de perseguir el honor, la gloria de ser gran campeón y más aún eso significativo en esta tercera temporada. Pero esto, el compañerismo, el cariño de todos y cada uno de los gladiadores es algo que también se lleva y se gana. No hay color en este momento en el cual ellos se demuestran el cariño, el amor y por sobre todo el respeto a una gran gladiadora. A la campeona de la primera temporada, Gaby. Gracias Gaby, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Yo creo que después de esto no podemos seguir con la competencia, Dani, es justo hacer un corto. Merita un respiro, los chicos van a seguir despidiéndose de Gaby. Nosotros en un ratito volvemos con más de la gran batalla de Calle 7.